Nos vinimos al otro lado de La Paz, estamos en Achumani, en el club alemán, porque aquí se está viviendo el Oktoberfest. ¿Ustedes quieren saber de qué se trata este festival de la cerveza? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por el alugio, pero sí, realmente es un evento que realizamos todos los años, sí, mucho tiempo de organizar para que todo esté lindo, para que todo esté perfecto y para que toda la gente pueda venir a degustar una variedad enorme de cervezas. ¿Qué versión ya estamos presentando? Es la versión 49 aquí del club alemán y es una réplica de lo que se vive en Alemania. En Alemania hay más de 4 millones de asistentes a estas fiestas. Nosotros replicamos en chiquito el Oktoberfest para mostrar las diferentes cervezas que hay, comida alemana, repostería alemana y todo el ambiente que ustedes ven de cerveza. La inauguración ha sido todo un éxito. Ha sido a mediodía, estaban muchas personas invitadas. ¿Nos puedes señalar quiénes eran los invitados en esta ocasión? Bueno, el invitado principal era el embajador, el señor Dupley de la República de Alemania, estaban todas las instituciones alemanas, el centro cultural alemán, el centro escolar alemán, teníamos el colegio Ave María y todos los paspresidentes del club alemán que ya han pasado por esta fiesta también. Para informarles un poquito, en la inauguración del Oktoberfest 2019 estaba la cerveza Pros que abrió dos turriles, el cual fue todo un éxito y un show verdadero. Sí, la verdad es tradicional empezar el Oktoberfest rompiendo el primer barril y que lo hemos hecho ahora con barriles chiquitos. Claro que por la altura y todo ha sido toda una challa al estilo paseño, pero la gente ha podido degustar la cerveza y ver cómo realmente se inaugura un Oktoberfest. Hemos visto diferentes tamaños y versiones de vaso de colección. ¿Cuáles son las marcas que están ingresando en esta ocasión al Oktoberfest? Bueno, está ingresando Pros que hemos visto, está Paulaner, está la cerveza Cordillera, está la cerveza Potosina, la cerveza Artesana, la cerveza Heineken y tenemos la Guinness, bueno una variedad que espero no olvidarme de nadie. A ver, yo quiero saber cuál es tu versión de cerveza favorita, no menciones marcas, sino qué tipo de cerveza te gusta. Bueno, depende del gusto, pero a mucha gente le gusta la cerveza Dunkel, la Ipa, que son un poquito más fuertes y bueno la Check Bar que ahora está de moda con todo este tema de la Casa de Papel. Entonces tenemos la Estrella Galicia también y bueno, hay para todo gusto. Pero en tu caso, ¿cuál es tu preferida? Difícil preguntarme a mí porque yo no tomo alcohol, pero bueno, pero la Pros tiene una cerveza sin alcohol también. Sí, eso es muy cierto. Close your eyes and I'll kiss you, tomorrow I miss you, remember I'll always be sure, I'll run wild on a wave, I'll ride home every day, dancing all my love into you. Me encuentro con la piña, la love, mi querido Maje que placer, realmente como dicen, están En todas, la estamos rompiendo, yo la verdad acabo de llegar y el evento pinta bien, pinta bien Hemos cambiado de vaso, estamos con un vasito más chiquitito, porque la Lau dice que va a tomar más poquito Es un día largo y se va a continuar hasta la noche, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que cuando sabes que la noche va a ser larga, no la noche sino la jornada Porque estamos empezando en la tarde vieja, es como que hay que ir pasito a pasito Suave, suavecito Eso Lau, ¿qué estás tomando en este momento? ¿Qué variedad de cerveza o la que te dieron la tomaste? No, 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 fuimos al stand de Prost, entonces estamos sirviendo La verdad es que había varios tamaños de pasos, a mí me impresionaba, decía O sea, necesito una mochila para llevar mi paso, digamos, ¿no? Pero la verdad es que estoy chocha con este, es medio que mi tamaño Porque es edición a las citas, digamos, ¿no? Como para mí, así que estoy contenta con mi vacío Es decir, que es transportable, práctico y si se pierde no te pesa tampoco Claro, pues vieja, además lo que pasa es que también se lo puede meter rápido a la cartera Para llevármelo de recuerdo Y si estamos en el boliche Complicado, lo dejo en la puerta y le digo, cuídemelo por favor Férmeme aquí, caramba Al salir, si me acuerdo, me lo devuelve ¡Ah! ¡Chévere! Los mandamos un saludo, ¿estás en todas? Estás en todas, les mando un saludo súper especial acá de parte de la Clau, la piña La voy a seguir rompiendo y bueno, cada vez que nos encontremos, ahí voy a estar Sin duda alguna, les mando un beso y besos a vos también Refugio cierto, es tu defecto, que fue defecto, este es perfecto, refugio cierto, es tu acento, que fue defecto Mi corazón, cuando lo haces falta, me miras de falta, mi vida Con poner, sin duda, me pase, contigo me pasa, contigo me pasa, con no quiero más Arretedado, si me he dado, si me he dadote, siempre estoy tranquilo Con bien, yo, no te veo más neguidad Es tu defecto, es tu propio tiempo este es mi fai, fai, que no me iludia, que no me iludia ¡Gracias! 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 ya todo se presta para disfrutar de una buena cerveza ¡Mira el Clima! hace ratito teníamos un poquito de lluvia pero fue Fuguass y ahora vamos a disfrutar este Clima en La Paz estó mi hermassa Desdana me mandas un saludo, estás en Todas muy bien le mando un saludo y un besante a toda la gente que sigue estar en Todas besos ¡Miren aquí me encontró! aquí estoy continuum vầede todo bien pasándola bien aquí todo tranqui miren que también la estamos pasando es que el calor se ha prestado el solcito el clima la buena música todo para confraternizar aquí en el Octoberfest claro o sea no hay mejor cerveza que la que te dan acá en este festival así que está muy bueno estamos con buena música buen rock sobre todo pasadla bien te mandas un saludito un un saludito a estas en todas